Alabemos juntos el nombre de Dios, santo es su nombre. Mi nombre es la hermana Jesús Merlin de las Siervas de Cristo Resucitado. Y en este quinto domingo de Pascua quiero compartir el evangelio que lo encontramos en San Juan 14, 11 al 12, La Despedida. Y vamos a leer este evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no se lo habría dicho, porque voy a prepararle un lugar. Y cuando haya ido y le haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde esté yo, también estén ustedes. Y donde yo voy, saben el camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, qué hermoso, Jesús ya se está despidiendo y preparando a sus discípulos. Y tú y yo, nos dicen en este tiempo, no se inquieten, no se preocupen. Vivimos la vida muy rápido, a veces no tenemos tiempo ni para descansar. No estamos viviendo el día de hoy, haciendo los caceres de hoy, estamos pensando en hacer los de mañana. El Señor dice, no se inquieten, no vayan a las millas, porque por más que hagamos las cosas rápido y no descansemos, no oramos, no tenemos tiempo, la vida se nos va a acabar en algún momento. Sin embargo, el Señor nos dice una buena noticia, que Él se va a crear mansiones para nosotros, habitaciones especiales para ti y para mí, con lugares que nos merecemos, donde no habrá dolor, no habrá enfermedad, solamente habrá gozo y alegría. Hermano, eso me emociona mucho a mí, porque sé que la vida no es esto nada más. Hay algo mucho mejor allá en el cielo, donde el Señor nos espera. El Señor dice que donde vaya Él, también nosotros iremos con Él. Qué hermoso, allí estaremos junto a nuestro Padre, no un militar, no un dictador, nuestro Padre amoroso. Gracias a nuestro Señor Jesús sabemos que para ir al Padre no necesitamos pasaportes ni papeles, no necesitamos nada, simplemente venir con un corazón arrepentido adelante de nuestro Dios, que está esperando que tú y yo volvamos como hijos pródigos a su presencia. Hermano o hermana, estamos en el tiempo perfecto, tú y yo no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida, pero el tiempo que nos quiere que sea al lado de nuestro Señor Jesús, para que algún día también disfrutes esas moradas, esos lugares hermosos que Él nos promete. Si te gustó este Evangelio, compártelo con tus familiares y amigos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y de Facebook, dale a la campanita para que recibas siempre los Evangelios. Y recuerda que nuestro Señor es la resurrección y la vida y nos está esperando allá en el cielo.